Tiri Pepe Yo media hora peleando con este wey, wey Wey, es un fucking paparron, wey, lo odio Literal, wey Yo media hora peleando con este wey, wey Para bokearlo así, wey, y que me mate Jejejeja Jejejeja Electricity Oh yo, b**** B**** Me vi un perro dentro Bestia lo metió B****